Puede contratar, la excepción del proveedor único también está dentro del régimen de incompatibilidad. Ahora, ¿qué nosotros encontramos? ¿Y por qué no se le suspendió a la empresa Dronellia antes? Bueno, cuando se hizo el cruce, el cruce ala la composición accionaria de la empresa. Pero la composición accionaria de esa empresa no es una persona natural. No es el senador Victoria Ayer. Es una empresa jurídica la composición accionaria. Y cuando nosotros levantamos el velo corporativo, nos damos cuenta que la empresa que está como accionista de Dronellia es una empresa constituida en Islas Vírgenes Británicas, en la cual el senador tiene más del 99% de las acciones. Y si tiene el 99% de las acciones de la empresa que está como accionista constituida en Islas Vírgenes Británicas, eso quiere decir que tiene el 100% de acciones de Dronellia. Y ahí es que nosotros lo identificamos. Y ahí es que nosotros procedemos. Entonces, vamos a suspender ese registro de proveedores. porque llegamos al punto de la agenda que sabíamos que íbamos a llegar y que ahora tenemos que profundizar. Y es que tenemos que seguir conociendo los beneficiarios reales de las empresas que se relacionan con el Estado Dominicano. Pero hay otra, la empresa Cristalia. La empresa Cristalia, él no tiene composición accionaria y ellos cambiaron su composición y su representación. Esa nosotros vamos a profundizar un poquito más con relación a esa empresa. Hasta ahora está activo su registro de proveedores porque no hemos encontrado las razones para cual suspenderlo. Pero sabemos que el senador ha estado históricamente vinculado a esa empresa y sabemos los movimientos que se han hecho desde Cámara de Comercio, en el registro de proveedores, las actualizaciones. Pero ahora mismo él no figura con una participación visible de más del 10%. Claro, también nosotros este informe nos lleva a la reflexión de todas las debilidades que tiene la ley con relación a la prevención de los conflictos de interés. Y en el anteproyecto que modifica la ley 340, nosotros lo primero que estamos es eliminando eso del 10%. Nosotros estamos planteando que no importa el porcentaje. O sea, funcionarios de primer nivel, electos designados, no pueden tener relaciones contractuales con el Estado. Y estamos poniendo un régimen de prohibiciones absolutas y un régimen de prohibiciones que pueda ser relativo. ¿Y hay alguna forma, Carlos, de que esas alarmas se puedan activar, no solamente en compras y contrataciones públicas, en la misma Contraloría, que es una institución que tiene que ver mucho con este tema, que no dependa de un reportaje periodístico para que la administración pública pueda detectar este tipo de relaciones? Lo primero es que yo valoro el aporte que de los medios de comunicación se hace. El Estado Dominicano tiene entre 250 y 300 procesos diarios. Y tiene alrededor de 113 mil proveedores. Y tenemos 380 unidades de compra contratando con el Estado. Mientras más gente esté viendo los procesos del Estado, mucho mejor. Y nosotros lo que hemos hecho como primer paso es poner información en tiempo real disponible para los medios de comunicación. Y nos hemos reunido de manera permanente con el periodismo de investigación para presentarle toda la información que tenemos. Y periodista de investigación que solicita información a la dirección de compra, de la que guardamos, poseemos, que es pública. Nosotros en un día la estamos entregando la información. Para nosotros es importante el trabajo del periodismo y el trabajo de monitoreo, de control social que haga la ciudadanía. Para nosotros no es relevante que sea de un periodista, que sea de la ciudadanía. Lo importante es que se detecten las debilidades y las situaciones y que podamos tener los mecanismos correctivos. Ahora bien, es importante señalar que hemos hecho esfuerzos para robustecer los mecanismos de prevención. Por eso nosotros hemos estado avanzando en la integración o la interoperabilidad de distintos sistemas del Estado Dominicano. Nosotros estamos avanzando en la integración con el Ministerio de Industria y Comercio para el tema de las certificaciones MIPIME, para el tema de la certificación MIPIME en Mujer. Pero hemos ido avanzando también. Próximamente anunciamos la integración con ProIndustria para el tema de la certificación de los registros industriales, que estén integrados para poder tener mayores volúmenes de información. Esta semana acabamos de firmar con CIUBEN también, para integrar la base de datos de CIUBEN. Pero de igual manera nosotros estamos en conversación con la nueva Cámara de Cuentas también, para poder tener acceso a la base de datos de la declaración injurada de patrimonio, con la Dirección General de Impuestos Internos, una conversación muy importante. Porque tenemos que robustecer los sistemas, las normativas, pero también haciendo uso de ciencia de los datos que nos permita tener mecanismos de prevención para poder detectar a tiempo de situaciones que violen la ley. Lo que sí tenemos que decir es que en el país, desde la aprobación de la ley en el 2006, nunca se había suspendido una empresa que vincula a un funcionario. Los funcionarios hacían negocio abiertamente y el periodismo de investigación lo denunciaba de manera permanente y no pasaba nada. Nosotros suspendimos de oficio alrededor de 230 y sabemos que no es suficiente, sabemos que tenemos que seguir profundizando, porque sabemos que luego de la suspensión de muchos de esos registros, el que tiene interés de seguir contratando con el Estado de manera ilícita y violando la ley, va a buscar otro mecanismo. Entonces nosotros tenemos que robustecer para detectarlo. Pero también yo estoy consciente que si usted contrata con el Estado, pese a la prohibición de manera abierta, probablemente una violación de tipo administrativa. Ahora, si usted busca un mecanismo de ocultar su identidad para contratar con el Estado, entonces usted se sale del ámbito administrativo y se acerca al ámbito penal y pudiera estar configurando otro tipo de delitos. En el caso de Alex y Victoria ayer. Exacto. Mira, nosotros hemos presentado este informe estrictamente relacionado con el régimen de prohibiciones que establece la ley 340. Y él lo pidió. A la solicitud de él. Y además, bueno, en temas que se estaba debatiendo en el país, y nosotros como órgano rector teníamos que presentar los hallazgos de toda la información que poseemos. Pero puede tener sanción penal. No, no pienso, pero ese es un proceso que está en investigación, en un proceso que tanto el propio Senado de la República, al presidente del Senado le enviamos una comunicación donde... El Senado había prometido renunciar. Eso había escuchado también. Y le demostraban que él estaba haciendo negocio con el Estado. Eso lo vimos y bueno, el informe está ahí. Bueno, vamos a ver lo que va a pasar. Carlos Pimentel, el Estado está avanzando en establecer controles, fortaleciendo los controles, manejo, pero esto está entorpeciendo el funcionamiento del gobierno, según han dicho algunos funcionarios, públicamente y también más discretamente. El caso, por ejemplo, de los nombramientos y de los cambios que se producen en la administración, eso es, duran hasta un año. Bueno, hay procesos que tienen un año y no se han resuelto. Gente que está trabajando y no cobra. Sí. Bueno, eso es del ámbito del Ministerio de Administración Pública. Yo prefiero concentrarme en el ámbito... Eso no tiene nada que ver con... No, no, prefiero concentrarme... Pero hay coordinación o no con la administración pública. Bueno, es el ente rector y que regula el empleo público, pero nuestra responsabilidad está estrictamente en las políticas y normas que regulan las contrataciones de bienes, servicios y obras. Hay que decir que el Estado Dominicano debe transitar y continuar transitando, fortaleciendo las distintas herramientas, las distintas normativas, que puedan generar un equilibrio entre el tema de transparencia y control y los temas de eficiencia, porque el Estado Dominicano obligatoriamente para funcionar tiene que adquirir bienes, servicios y obras. Obligatoriamente las instituciones del Estado para funcionar tienen que adquirir bienes, servicios y obras. Lo tienen que hacer cumpliendo todas las disposiciones de la ley, de la ley 340, pero también lo tienen que hacer con los niveles de eficiencia que les permitan adquirir a tiempo. Y por eso nosotros hemos estado acompañando a todas las instituciones del Estado para que puedan insertar en su práctica cotidiana y en la gerencia mecanismos que les permitan ser mucho más eficientes. ¿Qué significa acompañar? ¿Eso incluye capacitación? Es correcto. Eso incluye capacitación, hemos tocado las puertas de casi todas las universidades del país que están desarrollando diplomados, maestría, licenciatura, maestría, vinculada al tema de contrataciones públicas, pero también consulta. Todas las entidades del Estado tienen una puerta abierta para consultar con relación a su proceso y hemos fortalecido el área de monitoreo también. ¿Y qué pasó con Impodón? Con Impodón, miren, ese es un tema muy interesante. Lo primero que Impodón, ese mecanismo, se viene desarrollando desde el 2008. Ese mecanismo quien lo ideó y lo desarrolló fue el anterior director de Impodón, Modesto Guzmán. Y lo que hizo el exdirector de Impodón, el señor Adam Peguero, fue que le dio continuidad a ese mecanismo. Claro, le dio continuidad a un mecanismo que está al margen de la ley. Y la sociedad se pregunta, ¿y por qué razón no se detectó a tiempo? Bueno, no se detectó a tiempo porque eso no pasó por los sistemas de contrataciones, porque eso no pasó por los sistemas de contraloría. En el informe que le entregamos al presidente de la república con relación al caso de Impodón, pues eso es lo que dice. Dice, mira, se hizo un contrato que no está regulado por la ley 340 ni por la ley de lanza público-privado. En los sistemas, en el sistema electrónico de contrataciones, no hay información de algún proceso que condujera a contratar a esa empresa. La Contraloría General de la República no tiene contrato registrado ni sabe qué fue lo que pasó. Eso fue entre particulares. ¿Y cómo le pagan entonces? Porque la Contraloría se supone... Claro, para autorizar eso. El tema es que no hay un pago de Impodón a la empresa mía nunca, porque la modalidad que se configura ahí es una especie como de concesión de servicio. O sea, Impodón como que cede la administración de los servicios a mía y es mía que debe pagarle a Impodón. Por eso en el informe nosotros recomendamos que se debe hacer una auditoría desde el 2008 hasta la fecha para identificar todas las empresas que estuvieron en la misma condición de mía, todo lo que estuvieron pagando a Impodón, pues ver qué entró, qué salió y dónde está ese dinero, desde el 2008 hasta la fecha. Y de igual manera también estamos recomendando que el Ministerio Público pueda profundizar sobre todo para saber qué mercancía llegó a través de... o después de ese contrato con la empresa mía y sobre todo por los antecedentes de los socios de la empresa. ¿Eso significa que aquí pudiera haber sanciones penales? Hay que decir que el Ministerio Público debe investigar. Y eso es lo que nosotros recomendamos. El Ministerio Público debe investigar para ver qué pasó y para ver... porque una empresa que no tiene una reputación adecuada y vinculada a algunos casos de fraude, de contrabando, de introducir a los países pues objeto por otro. Entonces eso se debe profundizar al tiempo que se hace una auditoría y además el informe establece claro que se deben rescindir todos los contratos que estén bajo esa modalidad. Porque a mí verdaderamente me sorprendió tanto. ¿Y cómo fue que este contrato? Porque hay dos formas que pudo ser posible. O bajo el régimen de la ley 340 o bajo la alianza público-privada. Entonces yo dije... Y en ninguno de los dos casos. No fue en ninguno de los dos. No está en compra y contrataciones, no está en contraloría. Pero entonces me sorprendo más porque veo que no es un hecho del exdirector de Imposdón que él creó el negocio. Veo que es un hecho que se viene generando desde el 2008, pero más grave aún. En los archivos de la dirección de contrataciones encontramos una comunicación del 2017 donde esa comunicación se le está diciendo a la anterior directora, Modesto Guzmán, se le está diciendo, mira, el contrato que hiciste con la empresa Tahiti, que es la empresa que contrataba a MIA, que era la intermediaria, ese proceso está al margen de la ley 340. Tú tienes que hacer un proceso que esté regulado por la ley 340. Esa comunicación está ahí, está en el informe anexa. Y no pasó nada. En el 2017. Y no pasó nada. Carlos, otro tema sobre el que compras y contrataciones públicas tiene que pronunciarse o tener alguna reacción fue sobre el fallo que tomó el Tribunal Superior Administrativo en el caso del Miner, la impugnación que hizo el Miner a la decisión que ustedes tomaron sobre la adjudicación a 46, ¿verdad? De 56 lotes. Sí, 54 lotes. De varios equipos tecnológicos. ¿Qué decisión tomó compras y contrataciones? ¿Qué va a hacer con ese fallo? Nosotros la semana pasada fuimos notificados de cuatro, cinco medidas cautelares, la decisión de cinco medidas cautelares. Falta la notificación de la sexta medida cautelar. Lamentablemente, el tribunal y el juez interino que conoció esa medida cautelar... Un juez interino. ...decidió suspender la ejecución de la resolución del órgano rector mientras se conoce el fondo, mientras se conoce el recurso interpuesto. Nosotros ayer... Porque el fondo no se ha conocido. No, nosotros ayer enviamos una comunicación al tribunal donde le estamos solicitando que ponga fecha para que conozcamos el fondo. Porque la medida cautelar suspende la ejecución hasta que se conozca el recurso. Nosotros tenemos interés que se conozca el recurso. Y tenemos interés que se conozca el recurso de manera ágil y sobre todo que se conozca de manera oportuna. Porque sería muy lamentable para la sociedad dominicana que esta decisión del tribunal que suspende la ejecución de la decisión permita que se consuma esas adjudicaciones y esos contratos. ¿Y que la imprudencia? No, que se pueda continuar con la adjudicación, los contratos, que se empiecen a recibir y que se empiecen a pagar equipos bajo las condiciones y bajo la situación que se dieron esas contrataciones. Eso sería muy lamentable. Mientras tanto, nosotros estamos muy convencidos de que las decisiones que tomamos están pegadas a la ley, que es justa, que es objetiva, que fue sopesada, que técnicamente es muy robusta y que cuando se conozca en el tribunal es recurso. No hay forma de que esa decisión del tribunal establezca lo que nosotros estamos decidiendo en esa resolución. Mientras tanto, lo importante y el mensaje con relación a esto es que de la dirección de contrataciones nosotros nunca vamos a hacer silencio de los recursos que se nos sometan. Nosotros siempre vamos a tomar decisiones y siempre lo vamos a hacer apegada a nuestras convicciones, siempre lo vamos a hacer apegada a los niveles de independencia, independientemente del ministerio que esté involucrado. Ahora resta esperar que se conozca el recurso. Que estén ultimando y que no sepamos. Sí, siempre hay recursos. El de Inavía, por ejemplo, ¿cómo va? Ustedes estaban investigando. Ahí hubo muchas impugnaciones y recursos jerárquicos también, ofrecos. En el caso de Inavía, tenemos 38 recursos, tenemos 12 medidas cautelares y además tenemos una investigación abierta en coordinación con la Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República. ¿Cómo? Que es un hecho muy importante. El nivel de coordinación entre los entes de prevención y de investigación de la corrupción en el país se fortalece. Ese caso de Impostón fue investigado por tres entidades. Y en este de Inavía, pues, hay una coordinación con el Antifraude y Contraloría y estamos investigando. Mire, ese es un caso que tiene sus complejidades, el caso de Inavía. por muchas razones. Pero una de ellas es la multiplicidad de oferentes. En ese proceso participaron alrededor de 2.700 oferentes. Y profundizar en esa investigación cumpliendo el debido proceso, porque eso sí tenemos que hacer siempre, cumplir el debido proceso y nunca tomar decisiones o avanzar sobre la base de agendas que no traten de imponer de ningún lado para nosotros poder ser objetivos. Con relación a ese caso, va a haber decisiones. Nosotros estamos trabajando, conocemos, tenemos información suficiente de todo lo que rodea ese proceso, de las complejidades, de ese proceso de contratación, de la modalidad de contratación que utiliza Inavía y además de la importancia del servicio, porque hay que decir que es un servicio fundamental para los estudiantes dominicanos. Entonces, como en anteriores casos y como en otros, siempre va a haber decisión y estamos trabajando en eso y serán públicas siempre. Bueno. Está fajado, Carlito. Está fajado, tiene muchos temas, muchos temas. Carlos, este paso es suyo. Que lo use, que lo use. Gracias por haber venido en el día de hoy y a ustedes muchísimas gracias también por permanecer con nosotros. Ahora vamos a pausar y viene Altagracia. Altagracia Paulino, Altagracia Paulino, la mujer de los, la vocera de los consumidores de la República. Viene a hablar de precio y a propósito de Navidad, Alberto, así que mantengan la sintonía. Altagracia Paulino, la mujer de los consumidores de la República. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Lamento mucho y nada, paz eterna para ella y con familia, para su familia. El tema de la, de la, de la inflación, el tema de los precios, no es una percepción. Yo fue antes de ayer al supermercado a rellenar, y lo que a mi me costaba tres mil pesos, así rellenar… ¿Qué se yo?, пам, huevo, este, Tomate y cosa y esas, fue el doble, o sea, casi nueve mil pesos, cuando… Mi marido va y dice, ¿qué? ¿Cómo va a ser? Así pasó, o sea, no es una percepción. Ustedes se recuerdan cuando yo comencé aquí, yo le dije que, decía, la inflación es temporal. No, no es temporal, porque hay una serie de factores externos fundamentalmente que no permiten que sea temporal. Y no es aquí solamente. Mira, en Estados Unidos está lo precio altísimo. Entonces, bueno, el problema no es denunciar lo que hay, sino cómo nosotros vamos a hacer para enfrentar la situación. Normalmente los gobiernos decían, bueno, la austeridad, casi como un decreto. No, yo creo que nosotros como familia, como usuarios, tenemos que ver, primero poner los pies sobre la tierra, ver la realidad que tenemos y nosotros mismos empezar a buscar soluciones y salidas. O sea, leí en estos días en China, diciéndole a la gente que, ¿cómo te digo?, que acumulen, que ahorren alimentos. Parece que hay algo que viene respecto al tema de los alimentos. Nosotros afortunadamente hasta ahora somos autosuficientes en los alimentos básicos que produce el país. Sí, afortunadamente. Y yo veo que está como todo sembrado y qué bueno que es así. Pero desde nuestros hogares debemos empezar a hacer nuestros ahorros. Por ejemplo,